Bueno gente, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video del curso de Serenity REST API en español. Nada, en este nuevo video quiero hablarles más que un feature en Serenity, es un feature en Cucumber. Básicamente es el feature de los escenarios Outline. En algunas ocasiones, sobre todo en Tessim, requerimos ejecutar el mismo escenario con diferentes tipos de datos para obtener un resultado esperado. Puede que los datos de entrada sean diferentes y el resultado sea el mismo, o que los datos sean diferentes y los resultados cambien. ¿Cierto? ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, un login no válido, donde tú quieres probar que las contraseñas sean contraseñas incorrectas, no válidas. Entonces, por ejemplo, podemos estar hablando de una longitud mínima, de una contraseña que contenga solo números, solo letras, etcétera, etcétera. Pero los steps que se ejecutan son los mismos. Digamos, si voy a mostrarles un caso en el cual, ¿qué pasaría si no tuvieramos como tal el feature de escenarios Outline? ¿Listo? Entonces vamos a crear un inicio de sesión, punto feature, acá. Y aquí voy a agarrar algo que tenga por acá ya, de hecho, como para tener esto acá, ese cascarón. Voy a colocar inicio de sesión. Listo. De sesión. Listo. Entonces, ahora bien, vamos a decir que nos llegó el requerimiento, como les decía, de validar que la contraseña al iniciar sesión sea válida. ¿Sí? Entonces, una de las reglas de negocio es la siguiente. Entonces, vamos a primero definir el escenario. Cliente intenta iniciar sesión con contraseña no válida. ¿Listo? Listo. Dada que Julián es un cliente que quiere iniciar sesión para administrar sus productos, ¿cierto? Ahora bien, digamos que el primer requerimiento es cuando él envía la contraseña con longitud mínima no, menor, más bien, cuando él envía la contraseña con la longitud menor menor que la longitud mínima entonces, él debe ser informado que la contraseña no es válida. ¿Listo? Digamos que, hasta ahí bien, ahora digamos que hay otra regla que en la contraseña él la va a ser inválida cuando tiene solo números. ¿Listo? Ahora no, que también toca validar la regla donde son solo letras. ¿Listo? Y así sucesivamente por cada una de las reglas de negocio que existan. Primero, acá también está pasando algo que estamos definiendo como la el valor no estamos definiendo un ejemplo concreto que es lo que también trata mucho lo que es BDD y los ejemplos concretos que que tanto nos animan a crear. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un ejemplo concreto? Un valor concreto algo que sea autodescriptivo ¿Listo? Entonces, aquí es donde yo les digo que podemos hacer uso de los escenarios Outline Entonces, básicamente, ¿cómo se crea un escenario Outline? Se escribe la palabra escenario aquí claramente me faltó por cada una haber escrito el nombre del escenario y que fueran diferentes contraseña no válida, solo un número y así sucesivamente. Ahora bien vamos a escribir escenario Outline entonces aquí sí podemos ser perdón podemos escribir esto y vamos a ver que dado que Julián es un usuario entonces claramente aquí por ejemplo el IntelliJ con el plugin que tenemos instalado cuando escribimos escenario Outline él nos pide los examples entonces tenemos que poner examples y acá la primera fila va a ser el nombre de la variable que vamos a usar ¿Listo? Entonces, en este caso va a ser contraseña ¿Listo? ¿Cómo se usa una variable? Entonces, vamos a comenzar a transformar el primer escenario longitud mínima ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a dejarlo un poco más genérico y va a decir simplemente que le envía la contraseña contraseña ¿Listo? Entonces, esto se convierte en una variable ¿Listo? contraseña y para el primer valor vamos dice que longitud mínima ¿Listo? Entonces, decimos que la longitud mínima es una contraseña así porque no cumple no sé son 10 o 7 cada uno lo hará de acuerdo al requerimiento del negocio esa es la longitud mínima vemos que es así con números ¿Listo? Ahora bien la siguiente entonces ya podemos agarrar ese escenario y quitarlo ¿Listo? Quitamos el primer escenario ahora bien contraseña con solo números ¿Listo? Entonces ponemos una contraseña de solo números ahora bien quitamos este escenario acá y finalmente una de solo letras entonces agarramos y ponemos un ejemplo concreto estos se llaman ejemplos concretos de la contraseña que solamente tiene letras si vemos quiero ser un poco más descriptivo con respecto a las reglas yo también aquí de alguna manera podría agregar un campo que se llame descripción y digamos de ser acá longitud mínima la regla longitud mínima ¿sí? solo números y solo letras ¿Listo? Y ya si llegas a leer otra regla simplemente lo que hago es añadir una nueva fila y la agarro acá como les decía esto se comporta como un data driving es decir que el escenario va guiado por datos de acuerdo a la entrada va a obtener una salida es probable que para esta misma información siempre obtenga una misma salida en este caso puede ser un 401 un forbidden código de respuesta 401 o si estoy haciendo una prueba a nivel de UI puede ser que vaya a ver un mensaje de contraseña inválida en la pantalla acá igualmente lo que les digo si el mensaje cambiara yo podría aquí poner una variable y acá poner el valor que yo espero al ejecutar el escenario vemos que tampoco es muy buena práctica cuando cambian mucho las cosas tratar de meter todo ahí porque se vuelve inmantenible traten de ver lo que es más bien homogéneo yo trato siempre de manejar casos negativos como un outline pero los positivos los separo es como una estrategia que me ha funcionado tampoco mezclar tanto positivo y negativo a veces se vuelve engorroso pues o mezclar varios positivos que son homogéneos las respuestas o el resultado y varios negativos pero no tratar de mezclar o hacer un escenario offline porque a veces se presta para que metamos que hagamos validar mucha información en el escenario y lo que hace es que estamos haciendo un mal uso de la característica por lo tanto se hacen mantenibles los escenarios listo ahora bien voy a ejecutar este feature para que me genere los steps o el cascarón de los steps si se pueden dar cuenta acá por cada línea la primera es la cabecera ¿cierto? por cada línea que hay después se ejecuta una vez el escenario aquí se ejecutó una y me dice la línea en la cual él está ejecutando la línea 12 que es esta de acá 12, 13 y 14 se ejecutó tres veces listo él lo que hace es crear un nuevo escenario limpio por cada una de las ejecuciones entonces para que lo tengan en cuenta aquí lo que voy a hacer es agarrar esto de acá y me voy a crear acá un nuevo una nueva clase llamada login step definitions voy a borrar voy a borrar estos que me negre más si se dan cuenta el envío de la contraseña está repetido varias veces puede que eso nos traiga problemas entonces solamente en un step el call voy a volver genérico a través de el cambio en la expresión regular ya les muestro porque si se dan cuenta acá el D es que viene un dígito o más pero si mando un texto que es el caso en el cual estamos enviando letras o solo números y eso vamos a tener un problema entonces lo que voy a hacer es acá y acá voy a cambiar el valor por un string que se llame pass y voy a imprimir pass listo ahora si voy a llegar acá y voy a darle debug a eso pero antes voy a cambiar el runner porque es probable que me lo haya generado con una clase que no es entonces recuerden siempre correr con este runner cuando ejecuten el Dintelij y ahora si y el breadpoint está ahí puesto entonces vamos a ver que por cada una de las filas que hay vamos a pasar por ese step con el valor específico de la variable que se haya puesto ahí ok bueno aquí creería yo que es que el runner vamos a eliminar el runner que está cuando les pase eso así siempre es como que él no hace un indexado de lo nuevo y bueno me parece que es como un bug de ellos ahora si lo agarro pero igual voy a cambiar el runner ahora si que ya reconoce los steps y aquí paso la primera ahora vamos por la segunda y finalmente la tercera listo y salimos listo muchachos entonces básicamente es eso cuando tengan escenarios que se comportan de la misma manera pero que el resultado sea manejado por los datos pueden optar por hacer un escenario online traten lo mismo de no hacer un mal uso de tratar de meter muchas variables acá y datos que después hacen incomprensible la lectura y en vez de facilitar la la dañan más bien o la desmejoran es tratar de buscar un equilibrio siempre listo bueno si les gusta el video como siempre no olviden suscribirse al canal darle me gusta al video compartirlo con sus amigos y nos vemos en una próxima ocasión saludos saludos